Tus vacaciones perfectas junto a tu familia están en el Hotel Celuisma Playa Dorada. Es un hotel con alojamiento todo incluido ubicado a tan solo 5 kilómetros de la ciudad de Puerto Plata. Uno de los destinos más históricos y paradisíacos del Caribe. 413 habitaciones de las cuales 250 están recientemente renovadas y muy bien decoradas. Imagínate el paisaje más increíble del mundo. Arenas doradas, aguas cristalinas y un cielo azul celeste. Celuisma Playa Dorada, reservaciones 809-320-6226, extensión 2530 y en celuismacaribe.com Celuisma Playa Dorada, el lugar ideal para disfrutar en familia.